Si oyó sonar las sirenas del Federal de Caminos en un pueblito chiquito Si oyó sonar las sirenas del Federal de Caminos en un pueblito chiquito Era un joven muy opuesto que cuidaba su condado que era como su hermanito El Federal de Caminos de nombre Carlos Ortiz con su Carrote del Año Escoltaba a su conjunto que venía de San Antonio que era don Maico Salgado Esa pistola que carga con toditos uniforme los carga con mucho gusto Él hace valer su gente, gente que vive decente y con él juegan trucos Él es solo un oficial Un Federal de Caminos Que se las juega corriendo detrás del maldito polvo que viene del extranjero Para venderlo a los gringos El Federal de Caminos Solo le pide a su gente que si se muere en la raya Que lo entierren en su pueblo Y que le toquen canciones de las que Maico cantaba El Federal de Caminos El Federal de Caminos ya se les va retirando Solo les pide una cosa Que oigan a Maico cantar Que toquen cruz de madera Para ponerse a gritar Para ponerse a gritar Para ponerse a gritar Él es solo un oficial Un Federal de Caminos Un Federal de Caminos Que se las juega corriendo detrás del maldito polvo que viene del extranjero Para venderlo a los gringos Para venderlo a los gringos Que lindo se ve mi rancho Ahora tengo lo que quiero Desde que estaba chiquillo Desde que estaba chiquillo De tenerlo era mi sueño Con sus galleros repletas De puro gallito bueno A mis amigos soy Gil Y creo muy buenas aves Este gusto yo lo tengo Por admirar a los grandes De cuartito y de redonda Los gallos de mis corrales Los gallos de mis corrales Yo tengo gallos muy finos He aprendido a conocer En ellos apuesto en grande Sé que no van a perder Desde que amarro navajas Ya siento su sangre arder Es un gusto platicarles De lo que me gusta hacer No porque tenga corrido Soy persona de malver Tengo bastantes amigos Y los he ganado a leer Y los he ganado a leer Si se trata de un torneo Tengo gente aquí en mi rancho En el gordo tengo fe Es el que me da la mano Ya nos ganamos respeto Partido los despreciados Saludos a Tamaulipan A sus palenques y valles Y a todo mi gente en Tejas Que es donde amarro navajas En el rancho de mis sueños Con gallos que no se rajan Es un gusto platicarles De lo que me gusta hacer No porque tenga corrido Soy persona de malver Tengo bastantes amigos Y los he ganado a leer Gracias a ti De lo que te parece Te criticized Ay Arizona querida, que lejos te vas quedando Por la SB 1070, tu gente te va dejando Ay que triste las toronjas Y los limones colgando Ay que leyes tan ingratas, que no dejan al latino Esta nación tan querida, el racismo está ganando No se acuerdan de sus votos Que no los piden gritando Ay Arizona querida No me quiten a mis padres Mira que yo nací aquí Y estoy dispuesto a morir Por este estado y su gente Por un futuro feliz Esa mentada llegó y tan Y ese caballito bayou Ya no quieren su manada Porque les están ganando Y son poros mexicanos Y paja ya le están dando Ay Arizona querida Ay Arizona querida No me quiten a mis padres Mira que yo nací aquí Y estoy dispuesto a morir Por este estado y su gente Por un futuro feliz El 26 de febrero En Bromil Texas corrían Una yegua y un caballo De sangre de lamas finas El caballo era perico La yegua la valentina Los dueños de los caballos Los dueños de los caballos Primos hermanos más coro Ya lo habían apalabrado Apuestas, terreno y todo Se jugarán los carreras Cada uno un terreno propio Cuando jugaron en Bromil El caballo visitaba La yegua era favorita Muy consentida en su casa No pensaban que el perico Con el pico le ganara El pregunto compromiso Ya tenía fecha fijada El día 26 de marzo La valentina viajaban Al terreno del perico A ese traque de las palmas Va a ganarle en su terreno Y va a ser mucho muy duro Decía el dueño del perico Va a ganar y no lo dudo Si pudo ganar en bronce Aquí el triunfo está seguro Cuando estaban en las puertas Arón más coro gritaba Se va a hacer repetición Yo les daré pico y faja La mayoría de la gente Al perico le apostaban El perico brinco enfrente Tal como se sospecheaban Pero esta vez a la yegua Otro yoqui le montaban Le topeó la valentina Yendo sin tal lo alcanzaban Formas de media cabeza La yegua salió adelante No pensaban que el perico Le ganarán en su traque La valentina está puesta Si quieren el desempate Línea Tijuana, San Diego Tú nos miras Lo que pasaban Eran cinco jovencitos Con sueños de progresar El mayor tenía quince años El menor doce cumplidos Por ayudar a sus padres Fueron hasta los unidos Fueron hasta los unidos Pedro Ramón y José Alberto también Antonio No tuvieron mucha suerte Se encontraron al demonio Los unidos Aquel jefe de los migras Demonio verde apodado Le dijo van a morirse Su delito es ser mojado De pronto un migra gritó Jefe ya se está pasando Se ve que odia al mexicano Y eso no me está gustando Mis padres fueron mojados Así como usted lo dice Si usted no suelta en sus niños Prepárese pa' morirse Sin pensar ningún momento Arrancaron sus pistolas Y aquel jefe de los migras Cayó bien muerto Echó a bola Esos cinco jovencitos Regresaron a su casa Unigracia y en la cárcel Por defender a su raza Dos mil diez años empezaban Seis de febrero corrían Ha pasado una desgracia Nadie se lo presentía Nadie se lo presentía Nadie se lo presentía Que en un choque tan fatal Murió Alejandro Mejía Año del ochenta y nueve Año del ochenta y nueve Cinco de julio nació En la gran ciudad de Houston Con sus padres él se crió Y a los veinte años Y a los veinte años de vida Y a los veinte años de vida Su final se le llegó Sábado en la madrugada Contentos todos andaban En el club rodeo disco Con sus trocas arregladas Y al salir de ese lugar A las carreras jugaban Las trocas casi volaban Nadie pudo controlar Era una carrera muerte No era fácil de lograr De pronto los dos chocaron Y al poste fueron a dar Así quedaron las vidas Así se acabó el camino Junto con su compañero El pantazo buen amigo Siempre juntos la pasaban Al cielo los dos y alido Fue un muchacho muy alegre Las trocas fue su deporte Le gustaba competir El confiado con su suerte Casi las hacía volar Nunca le temía la muerte Era unido a su familia Fue el mayor de sus hermanos Tus padres no se consuelan Con tristeza le han llorado Resignados ya estarán Porque Dios se lo ha llevado Tu familia y tus amigos Siempre te recordarán Te mandamos bendiciones Te mandamos bendiciones Pa' que descanses en paz Te dedican este canto De memoria vivirás Pa' que descanses en paz Ta' que descanses en paz La vida en paz Luis era un hombre casado, baira, soltera y preciosa y aquel rancho de las palmas era la mujer hermosa es que la comida ajena siempre sabe más sabrosa tenía un cuerpo criminal y unos encantos preciosos cuando salí a la calle tenía un andar muy hermoso todos los que la miraban se la comían con los hongos yo juro que la ira suya y al final la conquistó el rancho era muy pequeño y su esposa se enteró dijo cargando su escuadra se olvidan que existo yo la traición a la mujer le duele más que otra cosa Luis sin poder evitarlo se le olvidaba a su esposa metió la escuadra en su bolso y se alejó muy furiosa se los encontró en el lecho y en el acto los mató pero se guardó una bala que después se disparó si no has de ser para mí de nadie serás traidor Mayra por ser muy hermosa él por ser hombre casado tu esposa por ser celosa hoy se encuentran sepultados y aquel rancho de las palmas hoy de luto se ha quedado llorando a llanto tendido un día yo encontré a mi madre me dijo hijito querido hoy mataron a tu padre y me enseñó una pistola todavía llena de sangre enmudecido quedé me puse a llorar con ella era todavía un chiquillo cuando pasó la tragedia pero como hombre juré venarme cuando creciera esa pistola manchada que un día fuera de mi padre ya tiene años de esperando va a matar a unos cobardes el momento ya se acerca aquel niño ya está grande hoy mi madre me suplica que aquel juramento olvide perdóneme madrecita no me pida un imposible debo vengar a mi padre mi corazón me lo pide madrecita ya no llore ya no quiero verte triste desde que murió mi padre en vida tú te moriste con sangre voy a cobrar la dicha que tú perdiste un día va a llegar la hora yo no sé dónde ni cuándo saben que quiero venganza la espalda me andan buscando pero cuando sea el momento yo los estaré esperando sonidos yo no sé si es aunque no se puede yo no sé si es y no sé si es yo no sé si es yo no sé si es muy mentada, la respetaban los hombres, porque ella no usaba faldas, ella usaba pantalón para sostener su escuadra, hija de un rico afamado, don Gregorio Carvajal, la tenía muy consentida, porque tendría que heredar, rancho, ganado y dinero, Hacienda del Barretar, el cacique Pedro Garza, era quien la pretendía, la deslumbró la belleza, de esa potranca tan fina, el sabía que hay en su rancho, le decía falta Clementina, Pedro Garza la seguía, como un coyote a su presa, esa mujer será mía, decía con mucha certeza, hasta perdería la vida, por coser su belleza. La dama hacía rutina, de darle vuelta a su rancho, revisó toda la cerca, y esta contó su ganado, desmontaría del río, a darle agua a su caballo, se le acercó Pedro Garza, queriéndole platicar, le dijo con intenciones, que tenía ganas de amar, Clementina se sonrió, pensando que irá a pasar, la muchacha muy valiente, le quiso corresponder, para que se descuidarán, y por ese depender, sacó su pistola escuadra, le di un balazo en la silla, vuela y vuela palomita, platica la situación, creían que estaba en la pintada, su escuadra en el pantalón, la carga con muchas ganas, para defender su honor. Voy a cantarle señores, otra muy triste tragedia, Carmelita se llamaba, era joven y muy bella, pero ella estaba casada, por la ley y por la iglesia. Rubén algo sospecheaba, ella traía aquella espina, los domingos a la iglesia, se arreglaba muy bonita, así de hermosa una hembra, a cualquier hombre excita. Se puso a jugar con fuego, sin saber que iba a quemarse, tres veces a la semana, se miraba con su amante. No tengo miedo Ramón, Rubén nunca va a enterarse. La duda ya lo quemaba, ella escuchaba rumores, aquel día se levantó, ella con mala intención, carmelita. Carmelita iba a la iglesia, era día de confesiones. Padre engañé a mi marido, en voz bajita le hablaba, Ramón ha sido mi amante, lo veo tres días por semana, Carmelita no sabía, que a Rubén le confesaba. Al cura de aquella iglesia, lo encontraron de joyado, los cuerpos de dos amantes, bajo de un árbol colgados, de Rubén nadie se supo, la tierra se lo ha tragado. Voy a cantar un corrido, pa' recordarle a mi género. El diablo nunca descansa, es lo mismo que la muerte, el destino está marcado, y a cada quien trae su suerte. La tragedia que les cuento, es de celo y ambición. El Gilberto y la María, se juraron gran amor, pero al pasar de los años, se terminó la pasión. Un día María le confiesa, y otro hombre me enamoré, quiero merecer el divorcio, contigo más no estaré, de todo lo que tenemos, la mitad te quitaré. El juez así lo dispuso, ya no tiene vuelta de hoja, te dejo solo el recuerdo. Me voy con lo que me toca, todo voy a compartirlo, con el que me tienes loca. Repartió todos sus bienes, pero antes de despedirse, Gilberto dijo a María, olvide algo compartirte, dos balas trae mi pistola, será como tú dijiste. Le di un balazo a María, en medio del corazón, él también se pegó un tiro, muerto cayeron los dos, los celos son muy carijos, hay que los perdone Dios. Yo tenía un caballo, le decían el tuerto, le faltaba un ojo al nacer, pero al estar ciego, no le importaba, siempre fue mejor pa' correr. Recorrimos fiestas, ferias y carreras, ninguno le pudo ganar, vimos el dinero, siempre a manos llenas, que bonito y noble animal. Un cerro del norte me ofreció dinero, mi caballo el suerto quería comprar, pero yo le dije por este caballo, primero me vas a tener que matar. Una noche oscura, yo estaba dormido, el portón empezó a relinchear, salí para afuera, pero llegué tarde, alguien me lo vino a matar. Con pistola en mano, le grité al cobarde, un día te voy a encontrar. Pagarás muy caro, tu cobarde hazaña, con tu misma vida la vas a pagar. Ya fueron tres años de muerto el caballo, pero todavía no lo puedo olvidar. Pero ando buscando el cobarde asesino, y con estas manos lo voy a acabar. Yo tenía un caballo, le decían el tuerto, nunca lo podré olvidar. Yo tenía un caballo, le decían el tuerto, nunca lo podré olvidar. Me asusten. Yo tenía un caballo, le reclique, mi caballo.